Si vieras como tú, no tuvieras que mi alma no te pierde ni creer Yo siento tus suaves labios besando siempre, que soy yo como tu amor Si no estuvieras, sé que mi mundo sería diferente Y el destino, mi mundo y su suerte, me volvería un sueño de primavera Tú vuelve mi reina, que en mí la vida se me está acabando Y tanto el alma me está destrozando, que aquí en mi pecho no no venga cerca Si fue tu hielo ¿Por qué no estás amado? Si el cielo nos vio querernos en la desventura Si mi vida tuvo vida sin tu ternura Al mojarme en tu pasión Si vieras mi ansiedad Vos tan solo imaginaras mis deseos por verte Que daría la misma vida por poder tenerte cerca de mi corazón Y siempre que despierto mi alegría, se va a borrar un buen libro de amarte Si no estuviera, sé que mi mundo sería diferente Y el destino, mi mundo y su suerte, me volvería un sueño de primavera Tú vuelve mi reina, que en mí la vida se me está acabando Y tanto el alma me está destrozando, que aquí en mi pecho no caben más penas Vuelve mi reina, que aquí en mi pecho no caben más penas Vuelve mi reina, que a mí la vida se me está acabando Y tanto el alma me está destrozando, que aquí en mi pecho no caben más penas Vuelve mi reina, que aquí en mi pecho no caben más penas Si no estuviera ¡Gracias!